Buenas noches, Fedeji Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a contarte mi historia Yo te la vengo a conjoque Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente captura Y no sabe qué hacer Si pecar o dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Yo he decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo hace niño le arrebaté el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo hace niño le arrebaté de qué De soñar, de reír, de vivir como yo Si te pido otra oportunidad Me imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro al altar Siempre vas a extrañar, siempre vas a extrañarme ¡Argándalo, medallos! ¡Argándalo, medallos! ¡Argándalo, medallos! ¡Argándalo, medallos! No me arrepiento de haber sido tu novia Después de todo fue bello conocerte Porque a tu lado viví Y a tu lado viví Y sentí De verdadero amor Yo he decidido darle vida a esa vida Yo he decidido darle fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato el derecho Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo a ese niño le arrebato ¿Cómo dice? De soñar De reír De reír Como yo Si te pido otra oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me marcho con otro altar Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque otro ocupará su lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Al aire Buenas noches familia